¿Qué es el compostaje? Estamos en esta primera entrega del compostaje realizado acá en el Mercado Central después de un año y un mes de haber empezado el proceso de separación en nave de residuos orgánicos donde separamos por un lado lo que es alimento y que va a comedores en perfecto estado y por otro lado lo que es ya materia orgánica que no puede ser utilizada como alimento y viene al proceso de compostaje para volverse el alimento en tierra que va a producir. Va a llegar la verdura, la vamos a pasar por una trituradora, la vamos a achicar. Para acelerar el proceso de compostaje. Aceleramos el proceso, vamos a usar menos chip. Reconocer esto como un hecho concreto y puesto en función en este momento me parece terriblemente emocionante y la capacidad que han tenido para desarrollar esto me parece muy importante para el sector. La verdad que para nosotros es importante, para los productores, tener este abono, si se quiere decir, para seguir produciendo porque la verdad que es una base importante lo que vienen haciendo las organizaciones con transformar la horticultura. Una gran emoción y alegría de plasmarlo, esa verdura que se podría, que se tiraba, que no servía, que una persona pasaba, lo veía inservible y que hoy en día se convierte en tierra y que nadie lo sabía y hoy está acá, es esto, todo eso que se tiraba es tierra y es orgánico. El mercado está cumpliendo 37 años y lo que se ve es que hoy se está dando una solución concreta. También un aporte para los productores porque terminan teniendo un compost de enorme calidad, como comentaban, que bueno, que los productores lo van a poder utilizar para volver a producir alimentos. Un logro histórico, la verdad muy contento y un paso más en el camino que venimos dando. Y este es el primero, el primero de muchísimas y muchísimas toneladas y camiones de compost que van a ir a las producciones agroecológicas en los cinturones verdes para seguir produciendo alimentos sanos a precios accesibles para todos y todas. Mercado Central de Buenos Aires, de tu lado.